¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a mi canal y bienvenidos desde mi oficina de ARK. Hoy os voy a mandar este vídeo desde mi oficina de ARK. La verdad es que me pareció gracioso mirar desde ARK el vídeo, más que nada por aprovechar que el personaje cuando habla desde el micrófono gesticula la boca y parece como si verdaderamente el personaje estuviese hablando. Entonces como me pareció gracioso y simpático pues digo pues voy a enviar un vídeo desde ARK. Bueno, primeramente antes de continuar quiero daros las gracias a todos por los mil suscriptores. Sí, os doy las gracias atrasadas, pero bueno, más vale tarde que nunca. Hasta que no he podido grabar un vídeo como este, no he tenido así un ratillo, pues no he podido mandaros un vídeo para agradeceros a mis suscriptores. Y bueno, ¿por qué hago este vídeo? Bueno, pues muy sencillo, este vídeo lo hago simplemente pues primero aparte de agradeceros a todos que estéis suscriptores a mi canal y que veáis mis vídeos. También para deciros que estaba pensando desde hace tiempo en subir más contenido al canal. No sólo de Dragon Ball y no sólo de Saint Seiya, que por cierto tranquilos, no os preocupéis que no voy a dejar de hacer mods. Voy a seguir haciendo mods de Xenoverse. Al menos hasta que se me acaben las ideas o sacan un juego nuevo, lo cual no sé si sacarán un juego nuevo porque tal y como acabó la historia de Xenoverse 2, no veo que puedan darle una continuidad. Si hacen otro juego distinto o a lo mejor cogen información de Dragon Ball Heroes, pues supongo que algo sacaran nuevo. Pero bueno, yo de momento seguiré aún tirando de las ideas que tenía por ahí planificadas. Así que no os preocupéis que seguiré haciendo mods, seguiré subiendo vídeos de los mods. Imagino que como hasta ahora, pues depende de lo que se me complique el mod, pues una cada semana, cada dos semanas, pues un poco intentaré subirlo como hasta ahora. Pero mientras tanto, pues había pensado que para no tener muy abandonado el canal, no tener los aburridos, pues subir contenido extra. Pues había pensado cosas a lo mejor de ARK, de GTA, que es lo que más juego últimamente. Había pensado también algunas cosas que tenía de Minecraft, algunas cosas pues ya hace unos cuantos años. Que estoy pensando, digo que igual podría interesaros aunque no juego ya actualmente a Minecraft. Pero bueno, tengo construcciones por ahí chulas que yo creo que os podrían gustar. Y bueno, pues nada, vuelvo a repetir, vuelvo a dar las gracias a todos por seguirme, por apoyarme, por darle like a los vídeos. Y nada, pues espero que cuando suba este contenido que tenía pensado subir, lo apoyéis con un buen like si os gusta. Y si no, pues dejadme un comentario y nada, pues de aquí volveros de nuevo a daros las gracias por seguirme. Si no estás suscrito y estás viendo este vídeo, suscríbete. Si te gusta el vídeo, dale a like. Y nada, pues espero veros en los próximos vídeos y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!